Si quieres saber cuáles son los animales en peligro de extinción en Estados Unidos, quédate a ver este vídeo de Ecología Verde, en el que además te explicamos las causas por las que estos animales se encuentran en riesgo de desaparecer para siempre. 1. Zorro gris de las islas. Este pequeño cánido puede encontrarse en seis de las islas de Santa Bárbara, archipiélago localizado frente a las costas californianas. Estuvo catalogado en peligro de extinción debido a la fragmentación de su hábitat y la caza furtiva. Actualmente, gracias a las acciones de recuperación, su población ha mejorado, aunque no está fuera de peligro, por lo que las labores de protección deben mantenerse. 2. Chara floridana. Se trata de una especie de ave paseliforme, endémica de Estados Unidos y actualmente se encuentra en estado vulnerable y sus poblaciones siguen decreciendo, por lo que se encamina a estar en peligro de extinción. Se encuentra especialmente en los Breñales de Florida, ecosistema caracterizado por sequías ocasionales, suelos pobres en nutrientes y donde ocurren con frecuencia incendios forestales. 3. Tortuga de almizcle aplanada. Esta especie de tortuga de la familia Kinosternidae es endémica de Alabama, encontrándose solo en el norte del estado. Se encuentra principalmente amenazada por la degradación ambiental y por la fragmentación de su hábitat. Se trata de una especie poco estudiada, quizás por el bajo número de ejemplares que existen y la dificultad de encontrarlas. 4. Sapo de Yosemite. Este es un anfibio perteneciente a la familia Bufonidae, endémico de California, concretamente de Sierra Nevada y se distribuye en general por los parques nacionales Sierra National Forest y Yosemite National Park. El cambio climático, patógenos emergentes y el deterioro del hábitat están contribuyendo al descenso de las poblaciones, encontrándose actualmente en peligro de extinción. 5. Bisonte americano. Es el mamífero más grande de Norteamérica y se encuentra habitando las planicies del continente, desde el norte de México hasta Canadá. Seguro que lo has visto en muchas películas del oeste y sabrás que es un animal muy apreciado por los nativos americanos. Sin embargo, ni al menos el aprecio a este ha hecho que se libre de estar al borde de la extinción por la caza intensiva. Antes de continuar vamos a ponerte a prueba. ¿Cuánto puede llegar a pesar un bisonte americano macho? A. 700 kilos. B. 850 kilos. O C. 1000 kilos. Piénsalo bien porque al final del vídeo podrás comprobar si has acertado. Continuamos. 6. Ratón de playa. El ratón de playa, especie de la familia Cricetidae, es un roedor nocturno que habita en los campos de algodón, en los campos de maíz y en las playas arenosas del sudeste de Estados Unidos. La destrucción de su hábitat por la presión turística y la creación de nuevos cultivos son su principal amenaza. 7. Akoekoe. Se trata de un ave paseriforme endémica de Hawái, aunque su distribución está reducida a la isla de Maui. Se encuentra en peligro crítico de extinción debido a la deforestación y la introducción de especies alóctonas como ciervos o cabras asilvestradas, entre otras. 8. Carabo californiano. Este es conocido también como el búho manchado. Se trata de un ave stringiforme que se distribuye al oeste de Norteamérica. La deforestación, la ganadería y la agricultura intensiva amenazan a la especie haciendo que sus poblaciones se encuentren en descenso. Descubre cómo ayudar a proteger a los animales en peligro de extinción en el vídeo de aquí arriba. 9. Tántalo americano. Esta es la única cigüeña nativa de Norteamérica, encontrándose en las regiones cálidas de Estados Unidos. Su población ha descendido considerablemente, encontrándose en una mala situación de conservación debido a la destrucción de su hábitat y a la interrupción del flujo de agua por el sur de Florida. 10. Hurón de pies negros. Este pertenece a la familia de los mustélidos y localiza en el centro de Estados Unidos. La especie en estado silvestre se dio por extinta en 1980, por lo que a día de hoy aquellos que actualmente existen están en cautiverio, aunque ya algunos ejemplares fueron reintroducidos. Las amenazas de esta especie han sido la peste bubónica, el moquillo, la reducción del perrito de pradera y la fragmentación de su hábitat. 11. Cóndor de California. También llamado cóndor californiano, es una especie de ave que se encuentra en el sur de Utah, en el norte de Arizona, en las montañas del sur y el centro de California y el norte de Baja California. La caza furtiva y la fragmentación de su hábitat están haciendo disminuir el número de ejemplares de la especie, estando clasificada en peligro crítico de extinción. Y volviendo a la pregunta que te hemos hecho antes, ya lo has pensado bien, la respuesta correcta es la C. Algunos ejemplares llegan a pesar alrededor de 1.000 kilos. Si quieres seguir informándote sobre los animales en peligro de extinción, no te pierdas la lista de reproducción que te dejamos aquí al lado. Cuéntanos, ¿vas a aportar tu granito de arena para proteger a los animales en peligro de extinción? ¡Hasta la próxima, ecologistas!